Hoy es martes 22 de diciembre del año 2020. ¿Qué esperas lograr hoy, Mónica? Lo primero es adelgazar, que tengo un problema de obesidad. Vea, eso de problema es un nombre que usted le puso. Porque hace muchos años, en la Segunda Guerra Mundial, el campo de concentración en Polonia, donde esas mujeres estaban flaquitas que se les veían los huesos, ¿cuánto hubieran dado ellas por tener el cuerpo que tú tienes? Sí, pero bueno, no estamos en esos años. Quiero adelgazar. Por suerte. Sí, quiero adelgazar. Y mantenerme. Porque adelgazo, pero al año o menos engordo de nuevo. Sí, porque suspende la dieta. Usted hace la dieta, adelgaza. Y entonces es como un carro que está varado y entonces cuatro o cinco amigos lo empiezan a empujar. Y cuando ya el carro tiene impulso, lo sueltan. Claro, el carro vuelve y se frena. Entonces tienen que volver a empujar. No, no, sigan empujando hasta que yo llegue a mi casa. Claro, bueno. ¿Se perdona por haber sido tan tonta? Sí. Sí, porque si él ganara la mitad y usted gana otra mitad, por lo menos hay equilibrio. No, no, perdónese por eso. Después que no me llevo con mi mamá. No me llevo, ni tampoco me traigo. No. No me llevo con mi mamá. Listo. Siguiente. Con mi hermana del medio, Carolina. No sé qué pasa, que tampoco no me perdona. No sé qué hice en otra vida que ella no me perdona. Mala relación con... Con mi hermana. Con mi hermana, Carolina. Sí. Carolina. Tengo problemas de circulación venosa, varices y eso, a ver. Tengo líquido. Pero en el hospital hay médicos que tienen que ver con eso y te ayudan. Te dicen, vea, póngase estas medias. Sí. Levanten los pies. Sí, yo duermo con los pies en alto, uso las medias de compresión fuerte, hasta una medicación me dieron. Y también te inyectan de vez en cuando. Sí, bueno, es que eso de inyectar no lo he probado y no me animo. Eso funciona bien. Y funciona por buen tiempo. Sí, debería de hacerlo. Claro, usted que es enfermera, tiene que dar ejemplo. Bueno. Bueno, siguiente. Bueno, después, a ver, yo sufrí hace 10 años atrás acoso laboral, moving. Ah, pues hace 10 años. ¿A dónde estarán ya los acosadores? ¿Tan lejos? ¿Tan lejos? No, no pasa nada, ya lo superé. Pero yo estuve muy mal y sentí una conexión con un árbol. Que yo, me parece que el árbol como que me va a hablar. Quisiera saber qué me dijo el árbol. Sé que algo, una conexión hubo ahí. Pero yo le escribo. Los griegos abrazaban los árboles. Sí. Yo sentí que él me curaba, que él me ayudó, me curó. Yo estaba muy mal. Y los árboles, los árboles se comunican entre sí. Busquen internet, que hay unos programas muy buenos sobre eso. Explican. Los árboles hablan. ¿Cómo es que al mismo tiempo en todas partes florecen? Al mismo tiempo en todas partes le caen las hojas. Al mismo tiempo en todas partes, todo sincronizado. Sí, claro. Bueno. Bueno, mire, miedos, miedos a la oscuridad. Listo. A terminar siendo una indigente. Sola, indigente. No, ya en esta vida no. En esta vida ya es imposible. Y, Aurelio, ¿y usted por qué sabe que en esta vida es imposible? Tres hijos. Sí. Ocho nietos. No, no. Viene uno en camino. Sí, viene, pero es que no han terminado de llegar, apenas están empezando a llegar. Sí. Exacto, imagínese. Tres hijos, ocho nietos, un marido, sola, indigente. No, ya no. Esos nietos no dan a la abuelita indigente. No, ya retire esa idea. Vale. Listo, ¿qué más? Bueno, mire, yo hago mucha meditación. Y yo hice hace un año atrás, creo que fue, una meditación en el Teide, por la noche. Y me pasó algo muy curioso. Yo hago las meditaciones sin moverme. Y mi hermana estaba unos metros, estaba de noche, pero pasó un automóvil y vio que yo me movía. Con mucha vehemencia. Yo no sé qué pasó, porque yo no me moví en ningún momento. A ver qué pasó ahí. Sí, sí se puede saber. ¿Y el automóvil vio que tú te movías? No, porque pasaba lejos por la carretera. Ella vio, al iluminarme, ella vio que yo me movía. Mi hermana, que estaba unos metros. Ah, ya. Pasó un automóvil e iluminó. Sí. Y mi hermana, ¿cómo se llama? Nancy. Vio que yo me movía. Listo. Siguiente. Nada más. Y aquí, en el plexo solar, así, como que siento muchas veces como un bloqueo de energía, como una presión. No sé qué pasa. Ahí algo me... Algo tengo ahí que... Siento un bloqueo de energía en el plexo solar. Listo. Nada más. Creo que nada más. De momento creo que es... Que es solo eso. Bueno. Entonces, ponte cómoda. A ver. Pero antes de ponerse cómoda, vaya al baño. Es que ya fui. Ah, bueno. A ver. A ver si usted me ve bien ahí. ¿Ve? Se la tragó la cama. Ahora sí ya te veo. Por eso. A ver. A ver si puede ser así. Perfecto. Ahí está muy bien. Quédate ahí. Vale. Voy a hacer un corte en la grabación. Vale. Y voy a empezar a grabar otra vez. Yo te digo cuándo. Vale. Entonces, cierra los ojos. Que vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio, probatorio, de exploración psicoemocional ondulante muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en ese momento de tu vida que te marcó. Niña o grande. Miedo o enojo. Y al llegar a cinco, quiero que me digas eso que elegiste para pensar o recordar. Uno. Dos. Si era de día o de noche. Tres. ¿Con quién estabas? Cuatro. ¿Qué estaba sucediendo? Vivéncialo. Sientelo. Siéntelo. Cinco. Si era de día o de noche Si estaba sola o con alguien La abuela o el abuelo No veo nada, solo oscuridad Maravilloso Eso quiere decir que tienes ya los ojos bien cerrados Y ahora ya puedes meditar Puedes pensar Y te puedes desdoblar Puedes hacer una disociación E ir a niveles profundos de tu ser A un momento en el que te sentiste mal Triste o enojada Recuerda ese momento Puede ser un momento con Carolina O con tu papá Puede ser una vida pasada En la que fuiste indigente Hombre o mujer Triste o enojada Eso que estás imaginando ¿Qué estás imaginando? No imagino nada Solo Un recuerdo De un mal momento Con mi padre Vamos hasta allá A ese mal momento Y dime ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está abusando de mí? ¿Estás segura De que está abusando de ti? Sí Yo estoy seguro De que no Y te voy a demostrar Que no está abusando de ti Miremos si esa niña Eres tú ¿Ese cabello Que ahora tienes ¿Es el de la niña? No No ¿Esos dientes grandes Que hay en tu mandíbula ¿Son los de la niña? No ¿Ese esqueleto grande Talla 50 ¿Es el esqueleto pequeño De la niña? No ¿Ese forro de piel grande Que ahora tienes 50 size ¿Es el esqueleto Forrado con ese forrito De la niña? No No Esa sangre Que ahora corre Por tus venas Aproximadamente 7 litros ¿Son los 4 litros De sangre Que corren Por las venas De la niña? No Entonces Ahora sí Yo te pregunto ¿Está abusando de ti O está abusando De la niña? De la niña Ah, eso sí Ahí sí nos entendemos Pero resulta Que esa niña No existe Hace mucho rato Que la naturaleza La desintegró Aurelio Y no quedó nada Ni las uñas Aurelio Ni siquiera Los zapaticos Que tenía puestos No que iban a guardar Esos zapatos viejos Y ahora Con tanto coronavirus Aurelio Ni siquiera Las hereticas Que le dieron de regalo Cuando era bebé Ni eso Porque ya no se pueden poner Aurelio Entonces ¿Qué quedó de la niña? Nada El recuerdo O sea que él Está abusando Del recuerdo Conclusión ¿Lo perdonamos Por abusar Del recuerdo? Sí Perdónalo De una vez Eso es un recuerdo Eso ya dentro De 40 años Se va a olvidar Completamente ¿Quién se va a acordar De eso Entre 40 años? Empezando Porque ya dentro De 40 años Tú también te vas Ya no vas a estar aquí Entonces perdónalo Vos van a comparar Yo con el nieto No hay comparación Entonces colócalo Y ahora vamos A otro momento En el que te hubieras Sentido mal Discutiendo con mi hermana Carolina Te saludo De esas tres cruces ¿Cuántas cruces Cargó Jesús? Una ¿La de quién? ¿La de Dimas? ¿La de Gestas? ¿O la de él? La de él Entonces cuál era el mensaje Entonces cuál era el mensaje Que cada uno Carga su propia cruz Tú no puedes cargar La cruz De tu mamá Ni tampoco La de Mónica Conclusión ¿Quieres que Mónica Te perdone Por estar cargando La cruz Que no te corresponde? Sí Pídale pues Perdona a su hermanita Y le hago una pregunta ¿Su hermanita Mónica Es fea o es linda? Linda Entonces dígaselo Dígaselo Y así la perdona Más fácil ¿Y es inteligente O es tonta? Inteligente Entonces también Dígale eso Carolina ¿Qué otras cualidades Tiene tu hermanita Además de muy linda Y muy inteligente? Muy luchadora Luchadora Dígaselo ¿Es noble? Sí También dígaselo ¿Va a ser buena abuela? Sí Entonces también Dígaselo Mire todas las cosas Bonitas que usted Tiene para decirle A su hermanita ¿Qué más quieres Que tu hermanita Te perdone hoy? Nada más Eso sí es bonito Entonces Carolina Me despido Porque voy a continuar Con tu hermanita Ahora Mónica Ve profunda Otro momento En el que te sentiste mal Te disks E puse Eso sí es bonito Mónica Gracias. No veo ninguno. Qué bueno que ya no encuentras. Entonces busca el origen, la causa de las peleas que antes tenías con Fernando. Y encuentra qué le daban al que ganara la pelea. Porque hay personas que le dan una medalla a otros un diploma y si la pelea valió la pena le dan una copa. Recordatoria. ¿Para qué peleaban? No sé. Entonces suspendemos esas peleas que ni siquiera sabes para qué eran. Sí. Entonces suspende esas peleas. Y ahora sí, ponte bien sensual, bien romántica, bien sexy con Fernando a disfrutar esa relación. la segunda luna de miel, bien sensual, bien sexy, bien cariñosa. y yo quiero pedir otra opinión de la abuela. Abuela, ¿cómo se llama la abuela? Abuela. Abuela. ¿Qué abuela? La que te quiere, la que te quiso. La mamá de tu mamá o de tu papá. Una abuela. Ninguna. La abuela ninguna. La abuela ninguna. Un nombre muy raro, pero hay abuelas así. Y una tía, un tío. La tía Nelly. Tía Nelly. Quiero hablar con ella Tía, te saludo Y te hago las dos preguntas que acostumbro ¿Tu sobrina, Mónica, es fea o es linda? Estoy pidiendo opiniones hoy, es linda Entonces díselo ¿Es inteligente o es tonta? Inteligente Díselo Nelly, hoy estamos celebrando que ya se va a acabar el año Y estamos recibiendo abrazos ¿Cuántos abrazos le quieres dar ya a tu sobrina linda e inteligente? Muchos Pues anda, aprovecha porque estamos en promoción Y la promoción termina ahora el 31 de diciembre Mientras yo tomo café, aprovecha y dele muchos abrazos a esa sobrina linda Porque ya después el que la va a abrazar es Fernando Y ahí sí ya no puede usted Entonces aproveche ya Y otra cosa, Nelly ¿Cuál era el motivo para que tu sobrina estuviera aumentando de peso? ¿Qué estaba somatizando ella? ¿Qué estaba almacenando? ¿Qué estaba guardando? Los problemas con mi hermano ¿Y cómo llamas a tu hermano? Julio Pues quiero hablar con Julio Julio, te saludo Estamos aprovechando que estamos en Navidad ¿Qué fue lo que te sucedió con Mónica? Le pegué ¿Y Mónica es tu hermana? Mi hija Sabiendo que es tu hija Sabiendo que tú le engendraste Sabiendo que es bonita, inteligente ¿Para qué le pegaste a tu hija? ¿Por qué yo mando? Ah, entonces el comandante del ejército español Le puede pegar a uno porque él manda El rey ese que negocia una cuestión de los trenes Con los árabes Le puede pegar a uno porque él es el rey No Julio, eso ya pasó hace mucho tiempo Ya ni el generalísimo Franco está Usted se quedó todavía por ahí en una época vieja ¿Cómo así que le pego porque yo mando? Y porque más bien no le manda Bastante dinerito a la cuenta que ya tiene el banco Ese mando sí me gusta Entonces cambiamos Julio Más bien le manda el dinerito ¿O le pide perdón? Pido perdón Ah, eso sí es más bonito Aproveche la Navidad Pídale perdón a su hija linda Y usted tiene por ahí otro perdón para pedirle No le digo cuál, pero usted sabe Usted tiene por ahí su cargo de conciencia Y usted sabe de qué estoy hablando Julio ¿O no sabe? Sí Entonces pídale perdón a la niña por eso Ella ya lo perdonó Pero es muy bueno que usted también le pida perdón Moniquita, ¿le perdones eso y un poquito más? Sí Entonces dile a tu cuerpo que ya no necesita guardar más eso Que a partir de hoy empiece a reducir el peso por eso Sí Nelly, ¿qué otra cosa estaba guardando tu sobrina? ¿Qué otra cosa le estaba aumentando el peso? Sí No sé Nelly, ¿quién más hay por ahí de la familia que nos ayude? Una bisabuela, un bisabuelo, un antepasado Dora Dora ¿Y qué era Dora con la niña? Abuela postiza Listo Abuela Dora Te saludo Y te hago las dos preguntas que acostumbro Tu nieta ¿Es fea o es linda? Es linda ¿Muy inteligente? Sí Pues abuela Te ganaste el derecho a cinco abrazos Eso te ganaste Si quiere empiece ya Dele cinco abrazos a esa nieta linda Bien dados Abrazos de oso Poderoso y cariñoso Aproveche ya porque el abrazador oficial Es Fernando Pero como estamos en navidad La puedes abrazar tu abuela Abuela Tú conoces a tu nieta mucho más que yo Ella lleva tus genes por todo ese cuerpo O sea que tú sigues viviendo a través de tu nieta ¿Qué consejo sabio le das hoy a tu nieta? Que perdone Aplausos abuela Estamos de acuerdo El perdón todo lo sana Y como tú la puedes percibir desde la luz Observa que tiene que perdonar tu nieta y la ayudas Mónica ¿Qué quieres perdonar para que él te ayude la abuela? A mi padre, a mi madre A los malos padres que fueron Que nunca me quisieron Sí, pero mire como la vida es justa La vida tiene compensación A un par de padres malos Una hija buena Hubiera podido ser al revés ¿Cuántos hogares conozco yo de padres muy buenos E hijos muy malos? ¿Y usted también conoce casos? Sí Aquí fue al contrario Sí Entonces hija buena ¿Perdonas a ese par de padres malos? Sí, lo perdona Entonces perdona ese par de son bambicos Pues no lo vaya a decir son bambicos Si les dice que eso fue cosa suya No les diga que yo dije eso Entonces perdónalos Y ahora coloca algo bonito en ese corazón y en esa mente Recuerde que viene un nieto en camino Coloca el de ya mucho amor en ese corazón Sí Porque vas a ser la abuela mejor de todas las abuelas de España Sí Van a hacer un concurso Y ese concurso lo va a ganar usted Entonces coloca mucho amor Mejor dicho que el amor a usted te salga hasta por las orejas Que ahora cuando te quites ese par de audífonos Salga amor por ese par de huequitos de las orejas ¿Listo? Sí Entonces vamos a otro momento Que hoy quieras cambiar o retirar Aprovechando que vas a empezar vida nueva Enviendo a la oscuridad Encontremos en qué momento de la vida actual O una vida anterior Se originó ese temor Porque es un temor En realidad la oscuridad es muy bonita A los murciélagos les gusta mucho A los bús también La luna se ve espectacular Linda en esa oscuridad Y usted sabe que es cierto Igual las estrellas Entonces encontremos Que fue lo que le pasó a la niña Busca profunda en tu vida actual O vidas anteriores Algo que te haya sucedido en la oscuridad ¿Qué encontraste? No veo nada Ahora imagina oscuridad Entonces vamos a otro miedo Que antes tenías A ser pobre Listo Observemos en qué vida anterior En la que fuiste hombre o mujer Fuiste pobre o indigente Hombre Fui hombre ¿Era joven o viejo? No sé Me veo sucia En la calle En el suelo Descalzo ¿Cómo te trata la gente Que pasa a tu lado? Me mira con desprecio ¿Cómo te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? Raúl Raúl ¿Qué nacionalidad tienes? No sé ¿El idioma que hablas allí Es el mismo que utilizo yo? Parece como que fuera hindú Perfecto No es español ¿Podrías hablar un poco en ese idioma A ver si lo identifico? No Dilo que se te venga a la mente No lo analices ¿Tienes familia? No ¿Tu salud es buena? No ¿De qué sufres? ¿Sufres del vientre? ¿Hambre? ¿Hambre? Frío Eso Eso me imaginé Que aguantabas hambre Ahora Raúl Vamos al final de esa vida Tengo curiosidad Por saber ¿Cómo muere tu cuerpo? Observa si estás joven o viejo Joven Estoy joven ¿Y de qué estás muriendo Raúl? ¿Y de qué estás muriendo Raúl? ¿Qué te está sucediendo? Caí en un pozo Caí en un pozo ¿Me repites? Caí en un pozo Caí en un pozo Oscuro con agua Con agua ¿Y se dio cuenta a alguien De que tú caíste en el pozo? Veo a alguien arriba Una cara Veo a alguien arriba Yo no sé quién es ¿Caíste accidentalmente o te empujaron? Me empujaron Me empujaron Mira Raúl Tú eres espíritu Eso que empujaron Es un cuerpo Es un estuche Un envoltorio Tarde o temprano Tenías que dejar ese cuerpo ¿Perdonas a ese ignorante Que creyó Que empujando el cuerpo Mataba también al espíritu? Sí Perdónalo Y ahora Vete a la luz Sigue tu camino Ahora Si la luz lo permite Dinos qué debía aprender Tu espíritu en esa vida ¿Qué enseñas? La humildad Tenía que aprender la humildad Y la pobreza Fue uno de los caminos Para eso Ahora que ya sabemos Qué ocurrió Le retiras A Mónica Ese temor que tenía Sí Entonces retiras De lo completo Y en ese espacio Colócale mucho amor Alegría La felicidad Ahora Mónica ¿Hay algo más Que quieras cambiar O retirar? Encuentra Que estaba causando El problema de circulación El problema en las venas El problema vascular El problema vascular Obesidad Listo ¿Lo puedes mejorar? Sí Entonces dale la orden a tu cerebro De que empiece a mejorar eso Y vamos al punto siguiente La experiencia con el árbol Vuelve a ese momento Conecta con el árbol Y entiende cuál era el mensaje del universo Que iba a estar bien Que iba a estar bien Vas a estar bien Que iba a ser feliz Vas a ser feliz Que me iba a curar Vas a curar Listo Vamos al punto siguiente La noche que estaba haciendo meditación Y pasó un automóvil a lo lejos Observa con qué plano superior de conciencia Estabas conectada Con la madre tierra Estabas conectada con la madre tierra Bueno, listo Maravilloso Ya puedes retirar el bloqueo Que tenías antes En el plexo solar Retíralo completamente ¿O quieres dejar un poquito de recuerdo? No No, no ¿Qué cuento de recuerdo? Retírelo total Completo ¿Listo? Sí Bueno Tía Nelly Terminamos Hazle una última revisión A tu sobrina A ver si encuentras algo más Para retirar La timidez La timidez Listo Déjame Yo me encargo de eso Mónica Sí Timidez Es una palabra Que se formó con dos Te medís Te comparás Porque usted no siente timidez Donde no haya nadie Con quien medirse Con quien compararse En una isla del pacífico Solitaria Usted no siente timidez Si está sola Pero el problema No es que usted se mira El problema No es que usted se compare Con los demás El problema Es que se estaba catalogando Menos Inferior Ese es el problema Pero yo te pregunto ¿Para qué te medís? ¿Qué ganas che Con saber Si la otra persona Tiene más caca en el colon? Usted tiene más orina En la vejiga ¿Para qué te medís? ¿Para qué quieres saber Si la otra persona Tiene más moco En la nariz? Usted tiene más mugre En las uñas ¿Para qué te medís? ¿Para qué quieres saber Cuántos huesos Tiene el esqueleto De la otra persona? Se lo digo de una vez Tiene 206 Lo mismo que usted ¿Para qué te medís? ¿Para qué te comparás? ¿Para qué quieres saber Si la otra persona Tiene más pelo en la cabeza? Usted tiene más inteligencia En la mente Conclusión No hay manera de medir No hay manera de comparar Entonces yo te pregunto Listo Nelly ¿Qué más necesita retirar hoy tu sobrina? Nada más Bueno Nelly Entonces te pido el último favor Que seas tú la que despierte enseguida A tu sobrina Mónica Bien feliz Bien linda Bien abuela Bien optimista Bien alegre Mejor dicho Todo lo positivo ¿Te encargas tú de eso Nelly? ¿Sí o sí? Sí Hágale por Nelly Encargue si usted despertara A su sobrina bien linda Se está despidiendo mi tía Despídete de tu tía Dale un abrazo ¿Cómo te sientes? Bien Tranquila Tranquila Ajá Relajada Muy bien Entonces te hago la pregunta Que le hago a todas las tranquilas Muy bien relajadas A todas las superabuelas ¿Permites compartir la experiencia? Sí Bueno Entonces te voy a explicar Cómo ver la película Vale ¿Ya me puedo sentar? Sí Vale Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!